hola y bienvenidos a esta nueva clase en la que vamos a estar viendo una nueva funcionalidad de FortiOS 7 que es la posibilidad de utilizar un FortiGate como cliente en una VPN SSL esto nos puede salvar en las situaciones en las que estamos trabajando con un proveedor que nos bloquea cierto tipo de tráfico como por ejemplo los paquetes ESP y los puertos 500 y 4500 de UDP ya con que nos bloqueen alguno de todos estos nos están impidiendo poder trabajar con VPNs IPsec y necesitamos alternativas a partir de FortiOS 7 una de las alternativas es las VPN SSL pero esta vez utilizando un FortiGate como un cliente en lugar de andar instalando el FortiCline en todas las computadoras que están detrás de este proveedor que nos bloquea esto nos permite incluso crear una topología Habanspoke donde podemos tener muchos FortiGate conectados como clientes a un FortiGate central que está sirviendo como servidor de VPN el proceso de conexión es simple el FortiGate cliente va a establecer una conexión con el FortiGate servidor y lo que necesitamos es un usuario local de estos que ya hemos creado varias veces y además vamos a necesitar un cliente PKI esto nunca lo vimos así que vamos a aprender a usarlos ahora es muy sencillo pero tiene un truco para que se habilite la opción en la interfaz gráfica una vez que el cliente y el servidor establecen un túnel las computadoras que están detrás del cliente van a poder acceder a los recursos que están detrás del servidor para la demostración voy a estar contando con un FortiGate local que tengo aquí conmigo y nos vamos a estar conectando un FortiGate que está en la nube y que tiene un equipo detrás conectado en la IP 10 10 2 222 este es el equipo que está en la nube la idea es que mi equipo local que está detrás de este FortiGate pueda conectarse a ese 10 10 2 222 ven que no tengo nada de conexión contra ese equipo la idea es poder conectarnos a él mediante una VPN SSL esta vez utilizando el Fortinet local como un cliente lo primero que vamos a necesitar es un certificado y no sólo el certificado necesitamos también la CA que lo firmó esto cuando compran un certificado en cualquier sitio no sólo les dan el cert y la private key sino que también les da la opción de descargar una CA que es reconocida como la que firmó el certificado eso es lo que necesitamos yo ya esos elementos los tengo así que lo que necesitamos es importarlos en el ser en el FortiGate vamos a system certificate primero voy a estar trabajando todo en el servidor y luego iremos a este otro FortiGate que va a ser de cliente aquí voy a hacer la importación en import certificate voy a la solapa certificate y voy a buscar el certificate el archivo de certificado y la el key file y también necesitan la frase con la que fue firmado una vez que tenemos el certificado y la llave privada necesitamos colocar la clave y pueden colocarle un nombre para que ustedes lo identifiquen aquí detrás este certificado corresponde a el dominio aprendiendo punto net que yo utilicé en algunas demostraciones por lo tanto el nombre le voy a poner ese mismo aprendiendo una vez que lo tenemos importado vamos a importar la sea que lo firmó aquí fíjense que arriba me quedó el certificado con el nombre aprendiendo y el subject es el cn aprendiendo punto net ahora vamos a importar la sea la sea que me brinda la empresa que me vendió este certificado es este el sea bundle cuando lo importó fíjense que aparece aquí abajo como sea guión bajo cert guión bajo uno estos dos elementos son fundamentales para hacer esta demostración lo siguiente que necesitamos son usuarios para ello vamos a hacer a user on authentication user definition y vamos a crear un usuario vamos a poner que es de tipo local y vamos a llamarlo bpn bien simple porque no es para ningún usuario sino para el forti gate que va a ser de cliente y de password le voy a poner del 1 al 8 siguiente 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 no voy a usar grupos lo siguiente que necesitamos ahora es un usuario pk y que ven aquí no tenemos ninguna opción que diga pk el truco está en que para que aparezca aquí la opción de pk y tenemos que crear por lo menos un usuario de pk y por la CLI y a partir de ahí aparece la opción entonces vamos a la CLI vamos a config y user peer y aquí podemos crear los usuarios de tipo pk y el nombre que le voy a poner es el mismo que le puse el certificado aprendiendo una vez aquí dentro si vemos las opciones tenemos varias pero a mí la única que me importa es la sea que es la sea que firmó este certificado de aprendiendo esto es muy importante entonces en sea vamos a colocar esa sea ser uno que es la que me apareció aquí en system certificate cuando importe el certificado es este este es la sea que firmó este certificado aprendiendo esto es lo único que necesitamos colocarle si hacemos un show vemos que lo único que tengo es el nombre y la sea nada más guardamos con end y ahora si refrescamos la página vamos a ver que en la sección de user authentication ahora me apareció la opción de pk y aquí vamos a encontrar el usuario que acabo de crear el único dato que me falta es la el subject que es el que les mostré hace un momento vamos a copiarlo tal cual como está y lo vamos a colocar en ese usuario podría haberlo hecho también por la línea de comandos pero así también ven que se puede utilizar la interfaz gráfica una vez que crean el usuario bien ya tenemos los certificados la sea y los usuarios el usuario local y el usuario pk y ahora vamos a programar propiamente la vpn como saben lo primero que necesitamos es un portal pero para no derivar en mucho tiempo creando el portal voy a utilizar el que viene por defecto de full access que ya viene en el tunnel mode con el enable base on policy destination y ya viene preparado para este pool de direcciones ips así que el portal voy a usar ese que viene por defecto y en los settings en el ssl ppn settings utilizamos el puerto que como es un equipo cloud sólo tiene uno el puerto voy a estar utilizando el 10 4 4 3 el server certificate aquí es importante usamos este que yo importe y finalmente aquí abajo en authentication portal mapping tenemos que o ponemos nuestro usuario lo mapeamos al portal de full access o utilizamos este por default que incluye a todos los usuarios la idea es que solamente tengamos el equipo forte gate conectado y no tengamos otros clientes pero podrían también quebrarlo y tener clientes por un lado y así una vez que tenemos esto configurado aplicamos pero todavía no terminamos necesitamos opciones que no están en la gui sino en la cli así que vamos a edit in cli y dentro de los settings de la vpn ssl vamos a ir a config authentication rule tenemos que hacer un enforce para que el usuario que vamos a colocar en el fortinet que va a ser de cliente utilice el usuario y también el pk y o sea que se le va a requerir certificado aquí si hacemos un show vemos que no tenemos nada con edit 1 hacemos la creación y lo primero que vamos a poner aquí es el client certificating enable al hacerlo nos va a habilitar esta opción de user peer que antes no estaba entonces ponemos el usuario peer y ponemos el usuario peer que creamos que se llama aprendiendo se llama igual que el certificado pero es el usuario ahora necesitamos colocar el usuario y el portal el set user es el usuario vpn y el portal vamos a utilizar el full access entonces nos quedó de esta manera habilitamos el client cert colocamos el usuario pk y luego el usuario local y el portal que en este caso es el full access esto es todo guardamos y ahora simplemente nos resta la policy que va a permitir el tráfico a los equipos que están detrás del fortinet que va a ser de cliente vamos a policy and object firewall policy no tenemos nada vamos a crear una vamos a llamarla vpnssl la interfaz de incoming es la de la vpnssl y el outgoing es el puerto de LAN el source vamos a poner todos pero también tenemos que colocar el usuario vpn y como destination como es una vpn de tipo client que utiliza split tunneling necesitamos colocar el objeto address con la dirección de destino para que la pueda cargar como ruta en el cliente vamos a ponerle red 10 10 2 0 barra 24 como nombre y la red es esa misma 10 10 2 0 barra 24 la colocamos como destino en el schedule always servicios vamos a poner todos vamos a dejarlo en flow y dejamos el nat hacemos clic en ok y por parte del servidor ya estaría ahora vamos a trabajar en el cliente en el cliente necesitamos hacer casi lo mismo primero importar los certificados vamos a system certificate vamos a importar primero el certificado y después la sea como nombre vamos a dejarle el mismo que le pusimos en el servidor para que sea más fácil una vez que terminamos con la importación del certificado procedemos a la de la sea son los mismos archivos que usamos en el servidor fíjense que aquí la sea me la va a llamar exactamente igual sea cert 1 en el cliente necesitamos hacer un par de cositas que no se hicieron en el servidor como por ejemplo crear una interfaz de tipo scl estas nunca las habíamos hecho así que vamos a network interface y vamos a create new interface seleccionamos el tipo que va a ser de tipo scl vpn podemos ponerle un nombre scl cliente tenemos que asociarla a una interfaz que es la de internet en mi caso one 1 y podemos habilitarle el pin y el https con el http guardamos esta interfaz queda asociada a la one 1 como si fuera una de las interfaces ipsec ahora vamos a vpn y vamos a vpn clients primero necesitamos el pk y aquí necesitamos también hacer lo mismo con el pk y la única diferencia es que no vamos a usar él no vamos a crear un usuario local aquí directamente usamos el pk y voy a conectarme con un cliente ssh porque por alguna razón mi forte y local con el widget de la CLI no está funcionando pero puedo conectarme por ese sh entonces para el usuario pk y vamos a config user peer y aquí vamos a hacer un edit con el mismo nombre del certificado aprendiendo aquí lo único que necesitamos es establecer la cea como hicimos en el servidor si listan todas las cea que tienen son un montón es mejor saber cómo se llama la que quieren poner cea cert 1 guardamos y ahora nos dirigimos a primero vamos a refrescar para que nos aparezca el menú del pk y y luego vamos a editar el usuario para ponerle el subject vamos a copiar primero el subject porque ya sabemos que es lo que necesitamos y ahora si vamos a usar authentication pk y aquí vamos a pegar el subject exactamente lo mismo a como está en el servidor ahora si viene lo diferente en vpn vamos a ir a esta nueva opción que apareció en forte client en forte d7 perdón ssl vpn clients vamos a crear un nuevo cliente vamos a poner un nombre cliente ssl tenemos que seleccionar esa interfaz que creamos hace un momento tenemos que colocar la dirección ip del servidor al que nos vamos a conectar que en este caso es esta el puerto habíamos puesto que era el 10 4 4 3 el username es el usuario vpn que creamos en el servidor y la password es 1 2 3 hasta el 8 tenemos que habilitar client certificate y seleccionar el que importamos y luego seleccionar el usuario peer que es el que creamos aquí en user authentication en pk y luego la distancia administrativa del priority es la ruta que nos va a inyectar el servidor cuando nos conectemos a la vpn ssl aceptamos y vamos a ver la lista aquí ssl vpn clients vamos a ver el cliente que acabamos de programar ahora vamos a crear la policy vamos a policial object firewall policy y vamos a crear una nueva para la vpn ssl vpn ssl esta vez el incoming es la red interna y las salidas esta interfaz que nosotros creamos que vemos que ya levantó ya está en verde el source va a ser toda nuestra red o la red que ustedes quieran esto es a su gusto el destination también pueden restringirlo o poner all en service ponemos all la dejamos en flow y dejamos el nat lo interesante es que al conectarnos como les comentaba nos inyecta una ruta si nosotros hacemos un get router info routing table database vamos a ver que me inyectó la ruta 10 10 10 2 0 barra 24 a través de el ssl cliente podemos ver entonces en la opción de ssl vpn client que ya estamos conectados también lo podemos ver en el servidor si vamos a dashboard network vamos a ver en ssl vpn que está uno el usuario vpn conectado y la prueba de fuego es que en mi equipo windows ahora cuando le hago ping a la 10 10 2 222 me va a empezar a responder y de esta manera logramos establecer un túnel de tipo vpn ssl la vpn de fortinet utilizando un fortinet un equipo fortinet como cliente y otro como servidor esta es una de las novedades que trae fortios 7 espero que el procedimiento se haya entendido que lo puedan practicar tengan la posibilidad de utilizarlo y si quieren ver más vídeos como este en la descripción del vídeo les dejo un link al curso completo muchas gracias